Muy buenos días a todos, hoy estamos a lunes 5 de noviembre ya de 2012, empezamos este nuevo mes y bueno después de varios días sin estar operando hoy he vuelto a operar y bueno pues no ha sido tal con el resultado esperado ya que ha sido una operación perdedora y que voy a pasar ahora explicarlos. Esto es el euro dólar, vamos a hacer un poquito primero a ver antes también como han estado los otros pares que sigo, el euro dólar como veréis aquí pues hemos tenido una entrada que hemos dejado escapar, un poco empezado justo la sesión de Frankfurt, como veis tenemos entre, vamos a marcarlo aquí, entre este punto y este punto una clara divergencia y aquí esta pauta de agotamiento, con lo cual una entrada aquí hubiera sido buena. Si es verdad que bueno el precio luego pues nos hubiera hecho sufrir un poco ¿no? porque fijaros, rompe, aquí la EMA de 200 rebota un poco, parece que no quiere ir más para abajo, va para arriba con fuerza y parecía que bueno, justo aquí ya sí que con esta vela pues parece que va con fuerza. Hubiera sido buena, quizá en este punto nos hubiera hecho dudar y cerrar una parte pero bueno, como digo hubiera sido una muy buena entrada. El precio ha realizado este movimiento bajista bastante fuerte durante la ventana y al abrir Londres pues bueno, hemos empezado a tener pautas de signos de debilidad de la tendencia bajista ¿no? Fijaros que aquí ya teníamos pues una clara divergencia, la pauta de agotamiento nos ha faltado pero bueno, sí que teníamos ya pequeñas signos. El Euro-Yen pues exactamente igual ¿no? Quizá no hemos tenido tan claro la pauta de agotamiento como en el Euro-Dollar y aquí en el Euro-Yen os he marcado esta flechita verde porque he estado a punto de entrar. Fijaros como tenemos pues la divergencia, incluso la pauta de agotamiento de agotamiento, muy escala, con lo cual una supervivencia de este swing hubiera sido una buena opción. No he entrado en el Euro-Yen porque en ese momento he entrado en el Ausi-Dollar como vamos a ver ahora. Y la libra, pues bueno, la libra parecido ¿no? Un poquito bajista, divergencia, ahora la estamos teniendo con BackD, fijaros ¿no? Como hay una clara divergencia aquí, este ¿no? Y bueno, lo que nos falta es la pauta de agotamiento, pues no entradas. Y vamos a ver la entrada que yo he hecho de la Ausi-Dollar. Fijaros, ya ha sido como veis, pues una vez entrado la sesión de Londres teníamos, perdón, teníamos esta divergencia de aquí, teníamos la pauta de agotamiento porque el precio sube y hace este doble suelo, con lo cual un punto de entrada ha sido la supervivencia de este swing. Como veis aquí me ha saltado la orden y pues me ha ido siempre prácticamente en contra, ¿no? En esta posición. Fijaros, como bueno, entro aquí, me va en contra y aquí en el momento en el que el precio llega al soporte asiático, decido añadir, aquí como os habéis entrado con el 0.5, mi riesgo, oiga, perdón, de mi riesgo, y aquí he añadido a la hora de llegar a la resistencia otro 0.5. Bueno, el precio ha parecido que igual aquí ha bajado, cuando yo he añadido el precio ha seguido bajando, pero sí que aquí parece, bueno, que igual parecía que podía que subir un poquito. Yo como que hubiera llegado a esta zona de aquí, para haber llegado el break y vendrán estas operaciones, lo hubiera cerrado. Pero como veis, pues bueno, el precio no ha hecho eso, y justo aquí, en este punto aquí, han saltado los dos stops, uno con 10, con 5, y el otro con unos, creo que son 18 pips. Así que bueno, empezó la semana perdiendo, me tocará ir esta semana un poquito contra corriente, para ver si podemos dejarla en break y vendrán o ligeros beneficios. Pero bueno, a ver cómo se desarrolla. Forma esto parte del trading, con lo cual no tiene que afectarnos. Creo que la entrada ha sido del sistema, con lo cual, pues bueno, forman partes estas del sistema, y nada más, a seguir batallando con el mercado. Así que un saludo y hasta mañana. Gracias. Gracias.